Hola, en este video les quiero mostrar una fórmula secreta para que las mascarillas penetren 100% al cabello y quede hermoso y divino y podamos aprovechar todos y cada uno de los ingredientes que pagamos Recientemente me la dijeron y la verdad que sí me dio resultados increíbles Recientemente hice una mascarilla en Instagram y la puse, la publiqué con un gorro térmico que genera calor y un chico me dijo que si probaba este truco me iba a tener que usar calor Entonces yo dije ¿por qué no vamos a probarlo? y lo comparto con ustedes hoy Sí, chicas, estamos en cuarentena pero eso no significa que vamos a estar desarregladas, echadas, viendo Netflix y sin depilarnos las piernas No, al contrario, tomemos este espacio para cuidarnos y cuando todo esto pase estar más radiantes que nunca ¿Y por qué no empezar con el cabello? porque con un cabello bonito realmente no necesitas de mucho más Literal, si tienes un cabello lindo, hasta sin maquillaje te puedes ver hermosa Ok, empecemos Miren, este es el ingrediente secreto del que les hablo, es el jabón azul Bueno, este es el que venden en Colombia, es una marca muy conocida Comenta más abajito si eres de Colombia Pero literal creo que en todos los países hay alguno igual Son muy baratos, cuando digo muy baratos, muy, 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 muy O sea, dos mil pesos colombianos que son, ya se me olvidaron los pesos colombianos Pero por aquí les pongo el precio en dólares, ni siquiera es un dólar con 50 centavos creo que es Básicamente este jabón nos sirve para quitar toda la grasa del cabello Literal que el cabello se reinicie y quede como listo para absorber todo lo que le pongas Entonces por eso es perfecto Porque en muchas lo que hacemos es lavar con un champú normal Y generalmente los champús normales y más si utilizas un champú sin sal Pues son suaves con el cabello, precisamente para que no te lo dejes muy reseco Pero si queremos como reiniciarlo, entre comillas, sí podemos usar este jabón Obviamente no lo vamos a usar siempre porque ahí sí es verdad que no, 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 no es rentable ni lógico Si tienes alisado peor o si tienes tratamiento de queratina peor Si queremos reiniciar el cabello debemos lavarlo de dos a tres veces con un champú que quite toda la grasa Generalmente es un champú neutro que precisamente en Colombia es el jabón azul Es el más conocido No sé en México o en otros países, si tú sabes deja entonces más abajito un comentario Cualquier jabón neutro nos va a servir Vamos al proceso hermosos Lavalo de dos a tres veces con el jabón Luego seca con una toalla y aplica la mascarilla o el tratamiento Tan fácil como eso El cabello va a quedar muy reseco y muy áspero porque quitaste toda la grasa con el jabón Así que no te recomiendo que lo peines antes de haber aplicado la mascarilla Porque se puede caer o se puede reventar de lo seco que está Yo no cambio por nada mi mascarilla de Tío Nacho Esta es una mascarilla hidratante No la cambio por nada, me deja el cabello súper lindo Les puedo dejar, les voy a dejar el link más abajo en la cajita de descripción Si lo encuentro por Amazon Si no, en el supermercado, por ejemplo aquí en Colombia en El Éxito Venden esta mascarilla Pero esto no significa que no puedas utilizar otra, puedes utilizar cualquier mascarilla Debes dejar actuar por 20 minutos y listo Sin calor, sin nada Solo el pelo, dejarlo quieto Y después puedes lavar tu cabello Si la mascarilla es muy pesada, lávalo normalmente con tu shampoo habitual Y si es ligera y no aplicaste mucho Pues pasa el shampoo por encima nada más para que el efecto dure mucho más tiempo Hermosas, ustedes me van a agradecer cuando su cabello quede hermoso con este simple truco Se los juro, a mi me quedó súper suave Y brillante Y se notaba como el cabello absorbió mucho más los ingredientes Porque recuerden pues que este efecto no es para siempre Ojalá, todas estaríamos súper contentas Pero a medida que te vas lavando Esto te puede durar una o dos semanas Depende de como lo, y de que shampoo utilices Obviamente debes utilizar uno sin sal A ver, yo quiero saber chicas ¿Ustedes cuidan más su cabello o su piel? O sea, su rostro Yo cuido más mi cabello, o sea, lo consiento mucho Aunque también mi piel Pero quiero saber, quiero saber Déjenmelo más abajito en un comentario Les había contado que tengo un canal de solamente el cabello De temas de alisados y temas solo de cabello Solo, solo, solo cabello Se los dejo más abajito en la descripción También te invito a ver el último video Que fue el de el remedio casero súper potente Para desmanchar las axilas Recuerden hermosas que aquí en Lina Mechas Te comparto tips de belleza Desde mi experiencia Para vernos y sentirnos bien Así que si quieres más videos así Pues suscríbete Recuerda también seguirme en Instagram Y si hacen todo esto Y les da resultados favorables Envíenme fotito a mi Instagram Porque nada me hace más feliz Que ustedes me envíen sus resultados ¿Listo? Nosotros nos vemos O nos escuchamos en un próximo video Bye